Bueno, las bajas, las habituales de esta semana última, la de Raúl Medina y Martín, y las dos sanciones que tocan esta semana, las de Iván y las de Pizarraya. Lo que toca es porque ya que se sienten, porque han sido muchas las tajeras que están aquí. No, lo que pasa es que ya hemos finalizado la primera vuelta. En la plantilla, en cuanto a números, en cuanto a elementos, oye, esto ha sido muy reducido, o sea, que hemos prácticamente jugado, o los mismos jugadores casi siempre han estado en el campo, y es más normal que se hayan acumulado todas las que tenemos, 16 o 17 jugadores que hemos movido, y por eso ahora, lógicamente, ya llegan en la acumulación. Pero bueno, también tienes una ventaja, que vas limpiando gente. Y eso no es malo para cara a la segunda vuelta, que es lo que interesa. ¿El bajas un poco para Plata o Azulín? No, Plata la será difícil hoy, porque hay que pedir el cambio de territorial, profesionalidad y todas las cosas, ¿no? Tony sí, Tony no hay que pedir nada de esas cosas, porque el último equipo ya, el que militó fue ya el extremeño, ¿no? O sea, el cacereño. Entonces, sí, al más Plata tiene un partido por de sanción, por acumulación por de tarjetas, con lo que tampoco podría haber, en este caso, actuado. ¿Cómo queda la situación de Tony Moreno, en este caso, con la llegada de Plata y una vez que se recupera el partido? Un jugador como de la plantilla. Yo con Tony no hemos hablado de nada, él es un jugador más, él lo consideramos uno más de la plantilla, él está trabajando exactamente igual, él viaja hoy, o sea, que no hay ninguna situación, en este caso, ¿no? Malaba. ¿Pero no había ninguna insinuación de que se busque el equipo siquiera? No, 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 yo ni él con él ha hablado de este tema ni nada, yo me entero esto por vosotros o todo lo que sea, porque yo no sé si será por cierto o no, pero ni él ha hablado conmigo ni yo con él, porque yo lo considero hoy un jugador más. ¿No está la jugadora, no? Sí, de los jugadores son Vargas y Miguel, Valero, Mario, Juan Carlos, Gonzalo, Dani, Toni, Pizarraya, Checa, Arón, Elías, Gaspar y Manolo, Toni y José Ramón. Me parece que me salen en los 16. ¿Los jugadores que inician la segunda vuelta con su equipo ya no pueden fichar en otro? En el caso de Toni, si jugara, por ejemplo, a unos minutos el domingo las retiras… No, 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 esa reglamentación pues no existe, la reglamentación hoy existe que se cierra el plazo el 31 de enero. Se va por fecha, ¿no? Claro, el 31 de enero, ¿vale? Entonces, hasta ese momento hay jugadores que pueden estar cambiando hoy de equipo, ¿no? Es como en el primer mes, hoy de agosto, ¿no? Hay jugadores que juegan un partido por la primera hoy de jornada y en la segunda están ya en otro equipo. O sea que, vamos, pues como ha ocurrido, ¿no? Es que ha ocurrido esta ocasión. ¿Valverde tiene sanción? No, Iván Pérez, perdón, Iván Pérez y Valverde, de Pizarraya iba con Toni. ¿Cumplió? Claro, cumplió la semana pasada. Claro. En Cádiz. ¿Qué te digo? ¿Sería para ti un alivio el que te pidiera a Toni que se marchase? No. Y mira, vamos a ver, con Toni como con todos los jugadores. Yo siempre he manifestado esto, el que se quiera, el que se vaya. O sea, el que no esté a gusto, yo no voy aquí a ponerle a nadie una pistola. Él no me ha hecho a mí ningún gesto, ni ninguna conversación, ni ningún tema de que esté a disgusto. Entonces, si él se queda, pues esto es fenomenal. Este es un jugador más, que hemos estado contando con él prácticamente. Yo creo que habrá pocos partidos que se haya quedado sin jugar, minutos o no. Entonces, a mí no hay ningún problema. Ahora, que él, como otros jugadores, ha pasado, cree que hay algo por ahí que pueda hoy satisfacerle más, pues que no lo plantee y ya está, se arregla la situación. Pero si no, Toni tiene aquí hoy en su sitio, es uno más de esto de la plantilla, en una plantilla que aunque hayan venido dos no deja de ser corta, porque estamos hablando de que con la baja voz de Raúl Medina somos 19 jugadores. ¿La representación de Márquez para la plantilla? Pues no sé, también va a ser él, el que lo diga. ¿Vale? Esta semana yo he hablado ya con él, yo he dicho cómo se encontraba, él todavía no se ve en una situación buena y él, obviamente, es el que se ha descartado. ¿Él no ha entrado con el grupo todavía? Sí, sí, él ha entrenado pues toda la semana, lo que pasa es que con una velocidad menos, ¿no? Ya solemos hoy decir que con un poquito con el freno de mano echado. Igual que en otras jornadas se le ha pedido de que si él quería o eso no quería y él dijo oye que sí, pues ahora él ha manifestado oye que no, que no se ve todavía con confianza, pues tal que mejor que la misma persona, ¿no? ¿Rubén Rivera? ¿Rubén Rivera? En cuanto tenga el alta de la federación, yo creo que me parece que la semana próxima, creo, no estoy ahora, que sepa la fecha bien, esto bien exacta, pero creo que la semana próxima o a más tardar a la siguiente, tiene ya que volver allá a Badajoz y me parece ya que le darán el alta definitivo, ¿sabes? Al menos en cuanto a resultados, el cambio del catedrino que arrancó, y el catedrino que terminó de una vuelta ha sido brutal. ¿En García se han notado cambios o sigue siendo el equipo con los últimos dos años? Está igual, creo que ellos llevan ahí una línea más de equilibrio, ¿no? Estuvieron al principio arriba, pero bueno, es que al principio siempre digo que las ligas, que me acaban ahora en diciembre, o sea, las ligas acaban en mayo, ¿no? Al principio creo hasta recordar, pues eso, si ganas dos o tres partidos estás arriba, estás incluso hoy el primero y tal, pero luego él ha tenido ahí una línea de, me parece, puede estar en mitad de la tabla, ¿no? En mitad de la tabla, en unas zonas ahí tranquilas, y bueno, es donde ha desarrollado toda la primera vuelta. Entonces, pues yo me imagino que no ha tenido muchos altibajos, ¿no? En cuanto yo solamente les he visto ahora al final, en este mes pasado, y bueno, yo lo veo en la misma línea de que los vi al principio de temporada. ¿Qué va a ver con el presidente? Bueno, en la competitividad, creo que es un equipo que disputa en los partidos con una intensidad grande, los disputan, los hacen ahí complicados para los rivales, y es la característica que yo más destaco hoy en ello, ¿no? También tiene la parte de centro de campo y hacia delante jugadores hábiles, jugadores rápidos, incluso de calidad, y bueno, y lo está basando en eso, ¿no? En una energía, porque todos los jugadores lo demuestran esto en el campo, y luego los aciertos por la gente de adelante. ¿Teóricamente está un partido muy distinto al de la primera vuelta? Bueno, a mí no me importaría porque fuese hoy exactamente igual, en cuanto a esto a juego, a control del partido y todo. Creo que fue, hay un partido que normalmente no se debería haber perdido, pero bueno, yo es verdad que en 20 minutos que tuvieron primorosos, que hicieron 3-4, creo que 4 oportunidades buenas, pues ahí no lo ganaron, ¿no? Creo que el resto de partidos fue nuestro, que también hoy tuvimos ocasiones claras, que incluso hubo un gol anulado que todavía nadie, nadie se lo ha explicado hasta por qué fue anulado, y bueno, a mí no me importaría de que esa situación, salvo el resultado, y se repitiese, que digamos, pues siempre sería más favorable que tuviésemos eso, más control por el partido y más ocasiones, porque estaríamos más cerca de ganar. ¿Lo de los cuatro goles del Carranza piensas tú que pueden equivocar a alguien, o sirve a vosotros de base para decir que son capaces? ¿Y qué tal va a tener activos? No, equivocarnos no, equivocarnos a mí por lo menos no me va a equivocar, también tuvimos estos lagunas, o sea, en ese partido. Lo que pasa es que es verdad que fue un partido podida y vuelta, en donde, bueno, nosotros nunca perdimos hoy en la cara, y donde sorprendíamos a ellos, cada vez porque marcaban ellos, marcábamos hoy nosotros, y luego fuimos estos capaces de ponernos ya por delante, y sin embargo ellos no fueron capaces de remontar, ¿no? Bueno, es un partido que es difícil porque se dé, o que se repita esto muy a menudo, cuatro goles fuera de casa, y cuando el de casa te marca tres, no es normal. Son partidos estos raros, pero bueno, te quiero decir que también tenemos hoy oportunidades y que hay días que las materializa. Creo que ha habido hoy partidos, fuera de casa especialmente, donde hemos hecho muchísimas más oportunidades, y nos hemos venido con el bagaje de un solo gol, pero es que esto es el fútbol, es que el fútbol es así. ¿El equipo que está arriba en la tabla ahora, parece que alguno pueda aflojar a vallar en la segunda vuelta y aprovecharlo vosotros? Hombre, es difícil, ya te lo digo, hasta que es difícil, ya aflojar, no, lo que pasa es que sí, es verdad que vamos a estar ahí un grupo de seis, siete, ocho equipos incluso, y que bueno, si uno no es que afloje, es que tenga, que sume dos, tres malos resultados, pues puede un poquito esto descabalgarse, pero de esas posiciones que se están arriba ya es muy difícil. Yo te lo digo por otros años, que es verdad, cuando se empiezan los equipos y están arriba y van manteniendo y tal, si empiezan la segunda vuelta exactamente igual, ya luego es difícil, pueden, oye, vascular o cambiar las posiciones, pero tiene que ser una cosa grave, ya que un equipo ya entre en un socavón enorme, es de perder bastantes, oye, estos partidos y que se descuelgue de esas, yo es que no meto a los cuatro, meto a lo mejor seis o siete, que estamos ahí arriba y que tenemos todas posibilidades. Ahora mismo es tan claro, ¿en cuántos puntos crees que podemos gastar? Eso es muy difícil, ahora se está a una media más alta, ahora por ejemplo me parece que nosotros, creo por recordar, que tendremos un punto todo menos que lo que tenía el Jaén el otro año, cuando acabó la primera vuelta, que iba primero, ¿esto me entiendes? Entonces, eso es muy difícil. A lo mejor se puede repetir, los equipos, esta primera hora, por la olla, ¿no? Puede repetirse que saque treinta y nueve o cuarenta, punto ochenta, es una barbaridad. Pero bueno, aunque no los consiguiese, con que consiga menos, también creo que va a estar ahí arriba. ¿Por qué el cacereño muestra su mejor cara y da una respuesta más convenciente siempre que tiene que levantar marcadores? No, tampoco yo hemos analizado eso. Bueno, pero es que el fútbol es así, o sea, no es el cacereño. Tú cuando vas perdiendo, sí, nosotros el día de Guadalajara nos hundimos. Nos metió hoy el primero, fue el segundo y hoy el equipo fue una cosa hoy extraña, ¿no? Pero normalmente, tal equipo que siempre va por debajo, está en el marcador, suele esto apretar más al contrario, suele tallar jugártela toda y lo que te pueden caer es más goles en contra o todo remontar. Entonces, creo que lo que podemos hacer por nosotros lo pueden hacer, creo que muchos equipos. Nosotros todo igual, cuando hemos jugado fuera y hemos ido ganando fuera de casa, el equipo de casa nos ha apretado bastante más. Lo que pasa es que, bueno, si salimos a defender o hemos defendido, pues lo hemos hecho bien porque hemos ganado creo que bastantes partidos fuera de casa.